¿Qué es la industria del textil y la confección en nuestro país? La industria textil genera más de 1.800.000 empleos, donde el 90% son madres cabeza de familia. Por cada empleo directo hay alrededor de 5 empleos indirectos, entonces inmediatamente va a tener efectos positivos en la generación de empleo de las mujeres, en el crecimiento de la producción nacional. Por eso los productores colombianos piden al gobierno un aumento en los aranceles para disminuir las importaciones. El decreto está en el 15%, lo que estamos solicitando nosotros es que lo suban al 37.5%, al subirlo al 37.5% pues el producto que importan ciertas empresas se va a encarecer un poco, entonces ahí se vuelve más apetecido el de nosotros. Actualmente el gobierno se encuentra negociando con la Cámara Colombiana de la Confección la aprobación de estos artículos.